¡Qué buena salsa, brothers! Escucha mi guawanco, escuche este guawanco negra Escucha, escucha mi guawanco, para gozar, para bailar ¡Ay! ¿Qué estás llamando? ¿Qué estás inspirando en ese guawanco? ¡Qué guawanco! ¡Habana, guawanco! ¡Beme, bebe, bebe, bebe mucho salero! ¡Qué guawanco, bebe, 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 bebe mucho salero! ¡Qué guawanco! ¡Habana, guawanco! Estos son los habaneros, persona ¡Azúcar! ¡Ven, ven, ven, ven! Pico, guawanco, habana, guawanco ¡Lleva el turno! Pico, guawanco, habana, guawanco, ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Vinen, van, ven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.